Hoy es la apertura oficial de la carrera con un módulo que es el módulo de inglés que necesitan los profesionales para comenzar con directamente el proyecto, su investigación y necesitan tener inglés médico, inglés técnico, inglés en ciencias de la salud. Y este doctorado nosotros hemos comenzado con el aval de todas las autoridades del departamento de salud y con la doctora Ruth Fernández y el doctor Julio Enders con un curso preliminar. Lo comenzamos allá en el mes de abril, mayo, eso se extendió hasta junio y los profesionales presentaron un anteproyecto. Eso era a los fines de que ellos ya tuvieran el tema para tratar e investigar durante todo este cursado. Hoy empieza el cursado de la carrera de doctorado. Tenemos inscriptos que han venido desde otras provincias muy interesados en esto. Es un hecho muy significativo y muy valioso que la Universidad de La Rioja tenga un posgrado de esta naturaleza. Estamos hablando del doctorado que es el título máximo. Tenemos un cronograma que ha sido aprobado ya por resolución y todo, que va a durar aproximadamente dos años, donde ellos van a poder pulir todos los aspectos inherentes a esa temática de investigación que ya eligieron allá en el mes de abril o mayo. Y para que los proyectos sean competentes, puedan servir justamente a la comunidad. Hay carreras de ciencias de la salud como enfermería, medicina, bioquímica, farmacia y proyectos muy interesantes.